Pues nada, aquí estamos a 60 metros de altura Anguiano, muy cuco Tal y cual Pueblo para abajo, una hostia del copal La cuerda, y eso Pablo a punto de matarse, con el reverso Ratita Unos pillados, un poco flipados, que hay por ahí abajo Y nada, a ver si nos vamos a comer, que ya es hora ¿Qué bajas o qué? No, que cuco Tengo Tengo ¡Gracias! ¡Gracias!